Y os decía antes de esta breve pausa para la publicidad que iba a ser una conexión muy especial y es que estos días Málaga está especialmente bonita con la floración de un árbol muy concreto. Un árbol que por esta fecha, pues, bueno, decora nuestras calles, nuestros parques, con una flor además muy característica y muy delicada también, porque dura poco, se cae al suelo y también es verdad que tiñe el suelo de un color, pues también muy bonito y muy especial. De todo ello nos va a hablar Marta González, que además está acompañada de todo un experto en botánica, un gran profesor de la UMA, Enrique Salvatierra, que ya lo vemos ahí. Marta, muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Pues sí, sí, estoy en muy buena compañía con el profesor Enrique Salvatierra, todo un experto, como tú dices, en botánica y además en un sitio maravilloso, en el Jardín Botánico de la UMA, aquí en el campus de Teatinos. Y bueno, hemos querido preguntarle a una persona especialista en este tema sobre las jacarandas, porque es verdad que es una estampa muy habitual de nuestra capital, que está en plena floración, que es precioso además, ese azul violáceo que vemos en muchas calles. Pero yo creo que sabemos pocos, ¿no? Poco de este árbol. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas. Muy buenas, encantado de estar aquí. Y además aprovecho para invitaros y invitar a todos los malagueños que nos están viendo a que visiten este Jardín Botánico de la Universidad, que ahora mismo es un paraíso y lo podemos contrastar y podéis dar fe de ello, porque es un gustazo además de las plantas que están en flor, de esas rosaledas que tenemos por ahí detrás, en donde hay una variedad de rosas fantásticas, al que le encante, le gusten las rosas, pues va a disfrutar muchísimo. Vamos a ver algunos espárragos como esos que tienen, algunos de los agaves, un agave que estoy viendo ahí de dientes. Bueno, pues van a disfrutar muchísimo de la naturaleza y de esa bifauna, que bueno, que oímos por detrás, que están cantando esos abeis y demás. Y arriba nuestra, pues tenemos en esta plaza de entrada a este Jardín Botánico, pues tenemos una colección de jacarandás, según dicen los que vienen de Sudamérica, se debe decir jacarandás, es decir, con el acento agudo, que parece que es lo suyo. Y bueno, es una auténtica maravilla este árbol, que tiene dos floraciones al año, una mitad de primavera y otra mitad de otoño, y que va a producir estas flores. Y aquí precisamente nos recuerda una cosa, en todos los campos universitarios de Sudamérica, nos vamos a encontrar que siempre hay un espacio dedicado a la jacarandá, a la jacaranda. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque se entiende de que es el árbol de la inteligencia, el árbol casi de la ciencia, por lo menos en Sudamérica. Y bueno, que tenemos aquí también, pues en este reflejo, los campos universitarios siempre tienen una avenida de la inteligencia, que están dedicadas precisamente con este árbol. Te quería preguntar, Enrique, porque sin duda Málaga presenta ese clima propicio, para que esta especie pueda proliferar. Perfectamente. Y lo vemos en infinidades de sitios, en donde es maravilloso ver ese color, como tú bien describías, ¿no? Azul violáceo. Fantástico, porque además se carga. Claro, tiene una planta además caducifolia, es decir, que va a producir primero la flor, como estamos viendo en estos momentos, y va luego a producir las hojas. Hojas que van a tener su máximo precisamente durante el verano, en el momento en que el árbol decide capturar toda la energía posible, producir todo lo que necesita para luego generar esa floración y esos frutos, que también vemos por ahí, que son también tan extraordinarios, tan excelentes que en cuanto a la forma que tienen para dispersar los frutos y las semillas, ¿no? Y hay que fijarse en estos momentos en una cosa muy curiosa, ¿no? Esas flores se van a generar en ramas que nunca llegan a tocarse, y es lo que se denomina como timidez de los árboles. Hay árboles que van a tener una timidez en cuanto a que van a producir ramas, pero siempre sin tocar a ninguna de las demás, y de esa manera no dañarse la una a la otra. Mira, estamos viendo, hemos visto ahora, pues el manto, ¿no?, típico también de flores, ¿no?, que deja la jacarandás, como tú dices, bueno, como se dice, y también hay un poco de polémica, ¿no?, porque resbala un poquito, ensucia un poco el pavimento, y hay gente que dice, oye, muy bonito, pero esto mancha mucho, ¿no? Pero la culpa no la tiene la jacarandás, la tiene muchas veces, y es lo que tenemos que tener en cuenta. Precisamente estamos en una jornada de arbolado urbano, ahora mismo debatiendo acerca de esto con expertos de toda España, aquí en la universidad, la verdad que con un éxito muy grande, y una de las cuestiones es que, mire usted, primero los pavimentos. Tengamos en cuenta de que a veces queremos tener pavimentos en las calles, como el de salón de la casa, ¿no?, y entonces eso es lo que no puede ser, tenemos que buscar pavimentos que sean capaces de absorber. Probablemente ahora cuando caminemos sobre este que tenemos aquí en el Jardín Botánico, es verdad que son un poco pegajosas las flores, pero sin embargo no lo que nos encontramos en otras partes de la ciudad. Es resina, ¿no? Claro, es la resina azucarada que va a producir para atraer a los insectos que van a polinizar la flor, ¿no? Entonces es lo que parece molestar, ¿no? Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es algo también fundamental, y es eso que estamos viendo ahí, los alcorques que le estamos dedicando. Es decir, le dejamos más espacio a los patinetes, ¿eh?, a los patinetes para que circulen que a los árboles para que crezcan, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos un poco el debate. Esto es cada vez más necesario, es decir, está en el Jardín Botánico de Buenos Aires, hay un ejemplo de cuánto servicio ecosistémico produce una jacarandá, porque en muchos de los países de Sudamérica el árbol nacional es precisamente este. Entonces lo que se ha hecho es poner valor a esos servicios ecosistémicos que son desde absorber CO2, gases de efecto invernadero, el cambio climático, reducir el ruido, aumentar la biodiversidad, todo esto. Y bueno, pues un árbol de estos al año es capaz de producir en torno a 60.000, 60.000, ellos lo ponen en dólares, 60.000 dólares de beneficios ecosistémicos, lo cual es bastante importante y es por lo que tenemos precisamente que luchar en estos momentos. Oye, primero te quiero decir también, darte la enhorabuena, porque sé que hace poquito te han dado un premio muy importante de la Asociación de Jardineros Andaluces, te lo dieron en Córdoba, enhorabuena. Y bueno, hay que decir también, Diego, que como tú bien conoces a Enrique Salbotierra, es un gran experto en cambio climático y me gustaría preguntarte, lo hemos mencionado un poco de pasada, pero bueno, tenemos las elecciones municipales a la vuelta de la esquina y me gustaría preguntarte ya para finalizar, pues no sé, a lo mejor había que hacer un esfuerzo por hacer las ciudades más sostenibles, más verdes, más árboles, porque por ejemplo estamos aquí rodeados, esto es una maravilla de verdad, es que cambia completamente la visión que tiene uno de las calles. Por supuesto, y yo creo que ahí está la clave, ¿no?, de lo que le tenemos que exigir a nuestros mandatarios. Esto, la tendencia, es que vamos a ir a peor. Es decir, que el clima, vamos a tener olas de calor cada vez más extensas. Hemos tenido una noche, anoche yo no sé si dormía todo el mundo bien, pero la noche fue tropical y había una humedad y una temperatura tan alta que nos costó probablemente a muchos de los malagueños, nos costó trabajo dormir. Miren, las olas de calor van a ser cada vez mayores. Ahora mismo la contabilidad de muertes que se producen en Málaga, precisamente por esas olas de calor, ya empieza a ser un nivel muy elevado dentro de las ciudades de las grandes capitales europeas. Estamos en el ranking cada vez más arriba, precisamente por un déficit de zonas verdes. Entonces hay que pedirle precisamente a los mandatarios que tengan en cuenta esto, que lo que no puede ser, a veces yo sé que los ciudadanos, frente a esto que estamos viendo, de que si es incómodo caminar por encima de las flores de una jacaranda, pues lo que piden es que se le tale. Mire usted, no, no hay que talar árboles, al contrario, hay que plantar más árboles y tenemos un déficit en estos momentos muy fuerte de zona de árboles, justamente en la parte occidental de Málaga, en la West Side, como yo le digo. Muchísimas gracias, profesor Enrique Salbotierra, y bueno, recordaros que estamos en el Jardín Botánico de la Universidad de Málaga, que está abierto para que todas las personas que quieran pueden visitarlo, o sea, que animaros de verdad, porque este sitio es precioso. Nos hemos quedado con las ganas de volver, Enrique nos ha invitado para conocer un poquito más de cerca todas las maravillas que podemos encontrar aquí del mundo de la botánica. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros y encantado de recibiros aquí y que evidentemente disfrutéis de la botánica, que Málaga es la ciudad del paraíso y este es uno de sus paraísos. Claro que sí. Hasta luego, Diego. Hasta luego, Marta. Muchas gracias a Enrique Salbotierra. La verdad que qué interesante siempre es escuchar a un experto como él en botánica y todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Y cuánta razón, en las palabras últimas, en todo lo que ha dicho, pero especialmente en las últimas palabras, máximo respeto a los árboles, manchen más, manchen menos o nos proporcionan muchísimos beneficios. Y por favor, por mucho que pueda molestar el tema de que si unas hojas o unas flores se pegan más al suelo o menos al suelo, pero es mucho más el beneficio que proporciona y que nos ofrecen los árboles, que son muy necesarios, nos dan sombra, depuran nuestro medio ambiente y nuestro aire, llaman también a la lluvia, en fin, no a las talas y a las podas indiscriminadas de árboles. Por mucho que puedan ensuciar, son muchos más los beneficios que aportan.